Cumbia Villera El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia y la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia y la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina se pone a bailar En cuero y zapatillas la cumbia y la villa El ritmo de tambores se empieza a escuchar Concibido a los guachines comienza a llamar En cuero y zapatillas la cumbia y la villa ¡Otra vez! Me he enamorado y no sé cómo decirle que la amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor Mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada por lo más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y cómo me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y cómo me gustaste Te vi, te vi y tú me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Te vi, te vi, te vi y tú me enamoraste ¡Meow! 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 ¡Ay, Andrea! Vos y que soy lo que era ¡Ay, Andrea! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! ¡Ay, Andrea! ¡Me gusta la fija! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que sos! Si pintas una cumbia Rebollas tus caderas Si pintas los trazos No perdes el control Si pintas los pibes Rebollas tu cadera Y si pintas la guita Nunca decís que no Y te mueves así Así, así, así Con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, 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 así Con las manos para arriba Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Hay que buscar Un poco de De la gente Te hace reír Te hace reír Para olvidar A la gente Que te cambió Por otro amor Hay que buscar Ahora sin vos Nada es igual Blanca, volve Volve otra vez Alza la mano Menea la mano Menea la cola Alza la mano Si quieres bailar Alza la mano Alza la mano Si quieres o manchar, alza la mano ¡Vamos los pibes! ¡Más! ¡Da más gratis! ¡Guabe! ¡Guabe! Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano ¡Désela si hay! ¡Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vamos los pibes! ¡Cumbia que vienta! ¡Para que bailen las gruperas! ¡Grupera vos sos! No te rescatas Y la cacerola Con nadie entregas En blozos armas Peleas también Y no hace ninguna Te vamos a comer Antifiesta ¡Vos sos! ¡Vos sos! ¡Tenés nuevo apodo! En el barrio te gritan ¡Anti todo! Antifiesta ¡Vos sos! ¡Tenés nuevo apodo! En el barrio te gritan ¡Anti todo! En brochera En brochera Antifiesta Vos conmigo No bailas Vos decís Que sos fiestera Y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas gruperas Noelia, Lorena y Gabriela La Solchina y la Vanessa Son las que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Te juro que te quiero No sé cómo negarlo No juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer momento Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Grita del sol de nuevo Y el celo de mi vida Que hoy tiene todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más Al que quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Al que quiero amar Y una rosa lo sabe Te podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Escucha Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Viste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Yo te lo digo dos Y te repito tres En solamente una Y vete de una vez Mas no puedes seguir Viviendo junto a ti Si estás soñando Despierta Que te quieres ir El día gris está Me dices que te vas Y ahora comprendo Que nunca volverás Y ahora comprendo Que nunca Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Viste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Escucha Nunca te supiste adaptar Para el sistema Fuiste muy rebelde Y muy grosera Nunca te traté Como una cualquiera En mi corazón Tú fuiste la primera Estando en el país O estando allá afuera Sale por la puerta Comienza Comienza mi condena El día que regrese Yo te canto Otra plena Nena Nena Está bien Está bien Hace mucho tiempo Que te quieres ir Triste palomita Yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula Que es mi casa Si te vas Con tu nueva briniza Olvídate de mí Yo mi dulce niña Yo me quedo aquí Con tu despedida Morí Con tu despedida Morí Morí Carla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar aquí al pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Y el amor que me hizo tan feliz ¡Gracias! ¡Gracias! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Vamos los buitres No te confundas Este es tu grupo Chaja Y todos los buitres Pon la palo hacia arriba Palo hacia arriba Ahí va, ahí va Pablo Pol, Pablo Pol Tu grupo Chaja Ahí va Tiro Salto Tiro 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 Te es la linda Y baila solas Y a la vacancia le tiras la bomba Y déjame un rato bailar con vos Voy a enseñarte Voy a enseñarte Que juntitos es mejor Y aunque te muevas Para abajo y para abajo Para arriba y para abajo Y luego para un lado Y después para otro lado Si te agarras y clavos Porque es mejor Juntitos para abajo Para arriba y para abajo Juntitos para un lado Y después para otro lado Hasta el que terminamos Ay, ay, ay Tu grupo Choja Ahí va Tú eres la ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba Para mañana Tú ¿Por qué razón? Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme Bésame, bésame y mírmame Mi corazón Es delicado Y tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme Bésame y mírmame así Esta canción es para ti De terra ladrón Cómo me voy a olvidar De aquella noche En que salimos del boriche Y me dijiste de querusa Vamos a la esquina Que tengo algo que te gusta Reperseguido Carpeteando por las dudas Estoy confiado Dame un beso que me gusta Lento y bien profundo Juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida No seas tonta Mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía Pintó la lancha Y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas Cayó el botón Abrió la celda y dijo Guacho vos entrá Que por culpa de Ramón Mirá donde fuiste a parar A parar A la comisaría Ve a parar A la comisaría A parar, a la comisaría Fui a parar, a la comisaría Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Se tuvo que marchar, ni lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola, sola de amor Muchacha enamorada y triste, te has quedado sola Sola, y se tuvo que marchar, ni lo puedes olvidar Y te sientes sola Sola, sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa ayuda que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar Secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Secreto que guarda la luna, que ya eres mujer Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola Tu lucero nacerá, su luz te acompañará Tu lucero nacerá, su luz te acompañará Te sientes sola Que te sientas sola Hey Wachis, esto es la danza del tablón Cumbia, cumbia. 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 ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda penas Y siempre lucharás Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Esta es la cumbia de los trapos Se viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado El bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Festejamos el alma En el tablón Borracho Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava Pinochorro 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 Bien perfumada, sus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón Y una remera de los Rolito La colorada, está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada, tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar, así le cantan Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú, la matela con champú Amor, yo fui tu maestro, ahora tengo algo más Sigue tu camino, te tienes que olvidar Puro movimiento Yo me lo digo dos y te repito tres Con el original que mueves otra vez Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que olvidar Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Esto lo lamento, tienes que entender la huella se la llevo el viento Pasaron los veces y ahora yo estoy más contento No por tu dolor sino por ese sufrimiento Mi corazón triste ya no estaba ni latendo Poco a poco el alma estaba ya hasta pereciendo Gracias a mi yo con la mujer ahora me encuentro Yo me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Para dos juniors, que todos los vados de la esquina Cumbia nena, esto es amar Y yo Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Si quieres te saco a bailar Si quieres te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Cumbia guriza Baila petiza Quiero que gidan los genes Quiero que gidan los genes ¿Qué vamos a hacer? ¡A GEDER! ¿Qué vamos a hacer? ¡A GEDER! La verdad Que nos gusta Queder Somos los pibes Que tomamos Quero ser No, no pueden creer Vamos los pibes Que tomamos Algún invento Cuando fumamos Nos caemos Al pavimento Vamos los pibes Que fumamos Algún invento Reparquizados Nos caemos Al pavimento Chalalalala Chalala Borracho Ejediento que soy Chalalalala Chalala Borracho Ejediento que soy Chalalalala Borracho Borracho Ejediento que soy Arrancarme Mis avientos ¿Y dónde están Ustedes? ¡Que levanten las manos! Otra vez Hoy me tengo el corazón Partido en mil pedazos Te robaste A mi amor Te marchaste De mi lado Hoy Para poderte Recordar Me fumo Un alto Falso Que me hace Enflashar Que te tengo En mis brazos Y en esta esquina Solo Me queda Por tomar Aspirinas Aspirinas Y solo Me queda Por tomar Aspirinas Aspirinas ¡Vamos los pides! Las manos El que quiere Sexo Que se ponga a agitar El que quiere Sexo Que levante Las manos El que quiere Sexo Que se ponga a agitar Las pibas Quieren sexo Toda la noche Las pibas Quieren sexo Sin parar Las pibas Quieren sexo Toda la noche Las pibas Quieren sexo Y se lo vamos a dar Para que guarden Para que archiven Para que sepan Que yo Las quiero más Para que guarden Sí Para que archiven Para que sepan Que yo Las quiero más Y más Y las manos Arriba Apriendo Palmas Palmas El que quiere Sexo Que levante Las manos El que quiere Sexo Que se ponga a agitar El que quiere Sexo Que levante Las manos El que quiere Sexo Que se ponga a agitar Para que sepan El que quiere Y más arriba Último tema ¿Con qué nos vamos? Ya Para todas las chicas Que se le ve la sangre Laura Siempre y cuando Vuelves Sol Dime lo rápida que sos ¿Qué? ¿Qué? Porque es la naturalidad ¿Vamos? Laura Las manos Arriba Esto es un asalto Se te ve la zanja Saltando 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 Quien que no levanta las manos ¿Qué pasa? Es un cheto La manita Oveja La viva 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 ¿Qué? ¿Qué? Tuve Baila De mi Baila De mi Perreza Que te da Porque se Te ve la zanja Que no Puedes Esperar Que Lleve De la mano De quien dice Laura Que no lo hace Por dinero Solo lo hace Por hacer Y las manitas Arriba La viva La viva Siempre y cuando Baila Saltillo Te ve la zanja Como vos Y ve De la zanja Y la viva La viva Para adelante y para atrás María Esther es una piba Que nació para escoger Esa es loca por los burros Pero no hay pija que le venga bien ¡Pibachorro! A María Esther le gusta escoger A María Esther le gusta escoger Todos me dicen que escoge bien Todos me dicen que escoge bien No me digas que vos no sabes No me digas que vos no sabes Que escogedora que es María Esther Que escogedora que es María Esther Y a manos arriba haciendo palmas Para vos, para vos Grupo Chajan Ahí va Estaba con la gorda en la cama Dale, que dale, que dale Cuando le agarró la fatiga Ser más de uno no podía Se comenta en el baile Que le falta el aire Para cerrocharse una chica Un nebulizador necesita Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Vos más de uno no podés Vos más de uno no te echás Las mujeres cuentan que Con vos la pasan re mal Pablo Pol Si comentan que vos más de uno no podés Para vos, para vos Grupo Chajan Dime a la verdad ¿Vos estás segura que quieres volver con él? Yo no sé Pero a ti se te olvidó Con quien tú estás hablando Puro movimiento mamita Yo soy tu maestro Pienso un pulseña De fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que te digas Que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas Que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida En mi cuerpo encontraste amor Me creía capaz de lo que rompería tu corazón Con tu amigos días gris Se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices Que afuelvo contigo amor ¿Y que lo quieres? Lo amas Y con él vas a cansarte Trata de hacerme sufrir Para que un día llego yate Pero mientras mal intentas Mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano Te debe resignar Y ese es el tipo de consejo Que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Mi cuerpo extraña tu calor Vuelve Te necesito mujer ideal Vuelve Que estoy ardiendo demasiado Yo soy tu maestro Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos Como si hubiese sido ayer Lo dulce de tus labios Que para mí sabían a piel Mi cuerpo poco a poco Va adentrándose a tus herodios Y lo tierno de tu piel Susurros en tus oídos Que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos A la hora de amar Cada minuto, cada segundo Lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si ha sido mía ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si ha sido mía Si amarme curaste Negrita, toda la vida Fui el primero en tu vida Negrita, yo fui el primero Fui el primero en tu vida Toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, Negrita, se fue conmigo Nunca te olvides Porque te quiero Nunca te olvides Que fuiste mía Y otra vez, y otra vez Con las palmas arriba Y haciendo palma, y haciendo palma Palma, palma Es imposible ya Ya no puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa, por favor, otra vez Regresa, por favor, otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Regresa, por favor, otra vez Oye, quizá Yo te lo explico Sabes que te necesito Y no lo niego Ya no puedo estar sin verte Y tú, mi nena Eres la aspiración Para hacer este tema Sangra mía Me gusta mente por ti Estrada de más dura Mi agonía sin ti Vuelve a mi lado Ni la no seas así Sabes que sin ti Ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Es imposible ya No puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa, por favor, otra vez Regresa, por favor, otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Regresa, por favor, otra vez Vuelve otra vez Dices que me quieres Tú llegaste a mí Con eso de vacilar Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con ganas de lastimar El amor que te daba Y sin pensar de la nada Te fuera a enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí De qué merda tú me quieres De qué merda tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte A escondidas Mi amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer En cabezo cero a este DJ ¡Algumación! ¡Márenme, márenme, márenme! ¡Márenme, márenme! Nunca serás mi mujer Tú tienes dueño, no sé Pero quisiera contarte Que tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde, a las seis Ahí siempre te esperaré Yo escapándote de tu marido Yo escapando de mi mujer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A escondidas Amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer A escondidas Amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer Tan bonita Tan chiquita Tan llena De sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años Cumpliría De la escuela No volvía Preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente Suena fuerte El teléfono Y quien atiende La mamá Se acercándose las lágrimas Su florecita La encontraron En un gran Escapado Su madrita Sin compasión Sin vida Estaba Tirada Dolpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Que solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Que solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Por vivir Alumbación Márele 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 Sin vida Que estaba Tirada Dolpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Que solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matar a una niña tan pequeña Solo tenía doce años Es una vida por vivir Por vivir Por vivir